Antanas Mokun se convirtió en el segundo senador más votado, después de Álvaro Uribe, para el periodo 2018-2022. Fajardo, por su parte, fue el candidato con mayor votación después de Iván Duque y Gustavo Petro. Archivo La más reciente encuesta de Gallup Poll, que indagó sobre el estado de ánimo de los colombianos frente a diferentes asuntos de coyuntura nacional, arrojó un resultado favorable para algunos sectores políticos, apenas un par de semanas después de la segunda ronda presidencial. En ella, se evidencia cuál es la opinión que tienen los ciudadanos de algunos personajes de la vida pública y si dicha favorabilidad ha crecido o ha ido en descenso respecto del último sondeo. El exalcalde Antanas Mokun, hoy senador electo por la Alianza Verde, es el que mayor imagen favorable tiene por encima de cualquier político en Colombia. Mientras que a principios de junio, alcanzaba el 55%, la última semana del mismo mes logró subir al 68%. Es de recordar que por esos días salió a la luz pública la noticia de que Mokun no podría posesionarse como senador el 20 de julio por cuenta de una presunta inhabilidad. Hecho que fue decidido este miércoles en el Consejo Nacional Electoral. Lea, encuesta Galup, Paul de junio, mejora el estado de ánimo de los colombianos. A Mokun le sigue en imagen positiva el excandidato presidencial con más de 4 millones de votos en primera vuelta Sergio Fajardo Valderrama. El exgobernador de Antioquia repitió el mismo fenómeno del exalcalde de Bogotá, y su opinión favorable ha ido en aumento. A finales de abril se posicionó en los 61 puntos, y en las últimas dos semanas se ubicó en el 67%. Fajardo, como se recuerda, estuvo por muy pocos votos de llegar a la segunda ronda presidencial para competir con Iván Duque y su liderazgo a favor del voto en blanco fue seguido por varios de sus sufragantes. Por debajo de Mokun y Fajardo, quienes fueron aliados en las elecciones presidenciales, está el presidente electo, Iván Duque, quien viene siendo indagado respecto de su imagen desde octubre del año pasado. De abril a junio ha subido 4 puntos porcentuales, pasando 52% a 56%, con imagen negativa del 31%. Es decir, supera la opinión desfavorable del exalcalde quien tiene 21% de imagen negativa y Fajardo apenas el 13%. El ascenso sistemático de la opinión favorable de Duque es comprensible, si se tiene en cuenta que cuando era precandidato presidencial de su partido, el Centro Democrático, los colombianos encuestados en ese entonces sabían poco o nada de lo hoy presidente electo. Como se sabe, su primer cargo de elección popular fue como senador de la República elegido en los comicios de 2014. Y aunque fue un destacado legislador en el Capitolio, la opinión pública no lo tenía referenciado. A Duque le sigue en imagen favorable el también excandidato presidencial del Partido Liberal, Humberto de la Calle, con un 55%, quien también ha ido en ascenso. Mientras que en abril se ubicaba en el 51%, en junio logró el 55%. Y aunque su derrota electoral fue histórica para las huestes rojas, hubo un movimiento político dentro de la misma colectividad e incluso, por parte de varios ciudadanos que reconocieron su gestión como negociador de paz, que pudo haber influido en dicho crecimiento. La vicepresidente electa Marta Lucía Ramírez tiene una imagen favorable del 54% y desfavorable del 26%. Gustavo Petro aparece con una imagen favorable del 43% frente a una desfavorable del 49% y Germán Vargas Lleras, una imagen favorable del 36% y una desfavorable del 53%. En cuanto a instituciones, las fuerzas militares registran el 75%, la Iglesia Católica el 65%, la clase empresarial, 60%, y la policía el 54%, que son las instituciones con mayor imagen favorable. Asterisco, 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 esta es la ficha técnica de la encuesta, empresa que realizó la encuesta, Galup Colombia S.A.S. Persona natural o jurídica que la encomendó, Galup Colombia S.A.S. para su venta por suscripción, fuente de financiación, recursos propios Galup Colombia S.A.S. Objetivos, medir la favorabilidad y aprobación del presidente, personajes e instituciones en Colombia. Sondear la opinión pública sobre hechos de actualidad, evaluar la opinión que tiene la gente en general de Colombia y del presidente Juan Manuel Santos. Mirar el concepto de la gente frente a problemáticas colombianas actuales. Observar el nivel de aceptación de la gente respecto a leyes, propuestas o afirmaciones del momento. Realizar un sondeo general en las ciudades principales del país sobre la labor del alcalde respectivo y la forma como la gente está percibiendo su ciudad. Universo, hombres y mujeres de 18 o más años, de todos los niveles socioeconómicos, residentes en Bogotá, 5.993.411. Medellín, 1.980.292. Cali, 1.787.762. Barranquilla, 883.192. Y Bucaramanga, 395.890. Para un total de 11.040.457 personas, según proyecciones de ANE. M-A-R-C-O-M-U-E-S-T-R-A-L, para la realización de este estudio se implementó una metodología llamada marcos duales, es decir, se hace uso de dos marcos muestrales, línea fija y generación de números celulares, para seleccionar a las personas. El cubrimiento telefónico en las cinco grandes ciudades, según censo del DANE, es del 85%. Los hogares con línea telefónica son, Bogotá 1.713.072, Medellín 613.437, Cali 491.782, Barranquilla 185.966 y Bucaramanga 143.796. Total 3.148.053 para el marco de línea celular se cuenta con un marco de número aleatorios generados por Inveimer. Tamaño y distribución de la muestra, 1.200 encuestas, 808 telefonía fija y 392 telefonía celular. Distribuidas de la siguiente manera, Bogotá 400 encuestas, 240 telefonía fija y 160 telefonía celular. Medellín 200 encuestas, 140 telefonía fija y 60 telefonía celular. Cali 200 encuestas, 140 telefonía fija y 60 telefonía celular. Barranquilla 200 encuestas, barranquilla 200 encuestas, 140 telefonía fija y 60 telefonía celular. Y Bucaramanga 200 encuestas, 148 telefonía fija y 52 telefonía celular. Además de la distribución por niveles socioeconómicos de manera proporcional a la población. Para ajustar la muestra total al tamaño real del universo de cada ciudad, se aplican factores de ponderación. Sistema de muestreo, se llevó a cabo un muestreo probabilístico por etapas dependiendo del tipo de marco muestral. Para el marco de telefonía fija, primero se realizó una selección aleatoria sistemática de hogares con telefonía fija y posteriormente se realiza una selección aleatoria simple de una persona de 18 o más años. Para el marco de telefonía celular se llevó a cabo una selección aleatoria de personas mayores de 18 años. Margen de error. Los márgenes de error dentro de unos límites de confianza de un 95% son, para el total de la muestra de las 5 ciudades, 3%, para el total de la muestra de Bogotá, 5%, para los totales de las muestras de Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, 7%. Técnica de recolección de datos, encuestas telefónicas asistidas por computador, CATI, fecha de recolección de los datos del 22 de junio al 3 de julio de 2018, temas a los que se refiere, opinión pública sobre gobernantes, personajes, instituciones y hechos de actualidad. ¡Gracias! ¡Gracias!